a andro y medio o amigo tranquiliza que tranquilo viejo muchas gracias creo que es el primero que me don a mil es que ayer chicos les quiero comentar de que ahorita mismo está fernando en directo en twitch y lo que vamos a hacer nosotros es hacer que nos salude porque no chicos se me hace interesante yo nunca había hecho esto si quieren que haga una sección en el canal donde donemos a youtubers pues se me hace bastante divertido porque quiero ver su cara como pueden ver acabo de comprar mil bits la verdad es que son bastante caros son bastante caros chico esto voy a cambiar bastante bien 17 mil personas gracias chicos me estoy poniendo nerviosa voy a poner saluda a android faz y sus android y a su y a su guapo armi a ver vamos a poner guapo armi a ver estoy nervioso es que es mi ídolo chica es mi ídolo nunca hace directos y pues yo nunca le había donado pero el día de hoy le voy a donar mil bits dice saluda a android faz y a sus android y esta menor que tres entonces pues chicos vamos a darle mil bits y vamos a ver que tal a ver mira un corazón para el que dijo eso lo que pasa que me cuesta leer el nombre porque es muy chiquito aquí creo que fue y vamos a ver el que dijo eso pero bueno gracias muchas gracias por seguirme en fin lo que decía creo que vamos el equipo troll somos el top sonador que el pinche equipo troll mira un timo que carajo lleva timo es que solo en un ranked pasa eso por dios y yo no se si voy a dc o que carajo y si voy a dc contra el vamos a ver bueno son un ranked deberia poder oh siento como me palpito corazón chico como decía a ver saluda a android faz y su guapo armi en serio eres mi ídolo guapo menor que tres amigo me van a dejar tonto con tanto con ese spam pero muy bueno muchas gracias por las cien bits o me diste mil a android me dio mil bits uuuu uuuu tranquilizate tranquilo viejo muchas gracias creo que eres el primero que me dona mil es que ayer ayer no conocía muy bien esta esta información asi que no se si alguien me dono tanto bits y no me fijé pero ayer estuve haciendo mi tarea y ya se mas o menos controlar los suscriptores los bits las donaciones mucha gente me preguntó sobre las donaciones chicos compañeros las donaciones están desactivadas en este canal posiblemente con otro streamer en youtube o en twitch milol muchas gracias por suscribirte la verdad chicos mi youtuber favorito y no se la verdad es que es un crack es un crack papus y para nada espero que les haya gustado pues no se no se que decirles chicos vayan a ver a ferran floo esta haciendo directos en twitch y no se es prácticamente mi idolo crack esta bien guapo incluso me voy a suscribir a su canal a ver vamos a suscribirnos vamos a darle por aqui si me puedo suscribir automáticamente a ver vamos a ver si si vamos a comprar la de 5 dólares ok continuar y vamos a ver y vamos a ver si se suscribe a ver vamos a ver jodigo ha adquirido ferran floo por un mes ok perfecto chicos ok como pueden ver ya me he suscrito me gusta el uno versus uno no me gusta que alguien este en mi linea jodiendome que me este quitando el farm y este timo al parecer va a hacer eso me va a quitar el farm a la puta madre a ver a ver a ver tranquilo sui sui traquizate pajaraco pajaraco lo siento timo yo te voy a quitar el farm yo soy el ADC aqui y pues nada ehh aqui le donamos a ferran floo pues espero que les haya gustado este video y nada pues muchas gracias ya saben dejen su like y si quieren que sigamos donando a diferentes youtubers no solamente a ferran floo sino que yo vaya a los stream tambien de youtube y asi a donarles pues espero que todos los que estan aca viendo este video dejen like ahorita mismo y pues nada los quiero mucho se me cuida hasta la proxima bye bye